Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el señor Odalis Vega. Él es presidente de la Juventud Reformista y alcalde de Ato Mayor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días a ustedes. Gracias por la oportunidad. Saludar a Marcel, a Michelle, al amigo Andrés. Contento de estar aquí. Qué bueno. Gracias, alcalde. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Mire, usted es presidente de la Juventud del Partido Reformista. Sí. El Partido Reformista. ¿Cómo está el Partido Reformista? Vamos a comenzar con esa pregunta. Sí, el Partido Reformista, tú sabes, con sus luces y sus sombras está trabajando para terminar ya definitivamente de recomponerse. Tú sabes que después del proceso electoral del año 2015, digo 2015 porque todo sucedió en diciembre del año 2015, cuando el Partido Reformista, cuando el Partido Reformista decide pactar con el Partido Revolucionario Moderno. Una parte quería que fuera con el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, se produce posterior a las elecciones, pues una ruptura que nos llevó a los tribunales durante dos años, al Tribunal Superior Electoral, de audiencia en audiencia. Saliendo de esto y ahora es que estamos, entonces, saliendo hacia adelante, pudiéramos decir, toda vez de que ya los tribunales confirmaron, entregaron el partido a la parte institucional, que siempre trabajamos por eso. Y estamos trabajando, invitando a la gente a que se integren, a que tienen la oportunidad por aquí, los jóvenes, los adultos, todos, que tengan intenciones para las elecciones del año 2020, utilizar esta vía. Muy bien. ¿La alcaldía suya fue producto de una alianza o fue el Partido Reformista solo que la ganó? En el caso de Atomayor, fuimos en alianza con el PRM, encabezando el Partido Reformista, la alianza. Allí obtuvimos en total la alcaldía, la vicealcaldía y cuatro regidores, de nueve. Que los cuatro corresponden al Partido Revolucionario Moderno, porque en esa alianza prácticamente el único que encabezó la boleta del Partido Reformista fue el alcalde. Ajá. En este caso fui yo. Después los demás, la regiduría y todo eso, se fue parte del acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno. O sea, que usted es el alcalde, pero los regidores son del PRM. Ajá, los que salieron conmigo todos son del PRM. ¿Y cómo usted vive? ¿Se vive bien con eso? Bueno, en principio era un tanto complicado. Incluso la población decía que cómo iba a gobernar, porque no tengo regidores. Pero yo creo que lo básico es, empezamos invitando a la gente, a la población a que se integre a las sesiones del Consejo de Regidores, a que participaran, porque anteriormente se convocaba y eran regidores y alcaldes. Y ahí podía suceder cualquier cosa. Cuando empezamos a invitar a la población a que... ¿Ustedes están ejecutando el presupuesto participativo? Claro que sí. En la evaluación del sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal, SISMAP, tenemos 100% en los tres renglones del presupuesto participativo. O sea, cada uno de los hitos, las etapas que lleva el presupuesto participativo, pues las hemos ido cumpliendo a cabalidad. Entonces, ¿ustedes pudo negociar dentro de lo que establece normal con los regidores para poder llevar un buen gobierno municipal? Lo que pasa es que la palabra negociar... Bueno, negociar, negociar, esto se llama... Yo te hago tu obra, tú haces la tuya, vamos con esto, negociar para beneficiar el beneficio del pueblo. Lo primero es delimitar funciones, porque en principio los inconvenientes eran porque los regidores no entendían cuál es la función de ellos como tal y cuál es la función del alcalde. Tú entiendes que se extralimitan en ciertas cosas. Una punta siempre. Claro. Cuando se aclaró la situación, pues empezamos a trabajar de la mano con eso. Tú sabes que un regidor tiene también inquietudes, porque un regidor, si no va a la par del alcalde, es muy difícil que pueda hacer una buena gestión. ¿Por qué? Porque el regidor no maneja recursos, no tiene equipos para hacer trabajo que demanda la comunidad. Entonces, se concentraría en ser un regidor en que en dar dadas y bajar la población. Entonces, tiene que hacer un trabajo en conjunto, que es lo mismo que para poder trabajar con las juntas de vecinos, tuvimos que explicarle. Una junta de vecinos de un sector no logra nada si no es en conjunto con la autoridad local. Entonces, más que exigir que hacerte protesta y todo eso, busquemos la vía del diálogo y la solución y estamos seguros que los problemas se irán solucionando uno a uno. Bueno, alcalde, ahora hay un problema serio con los plazos y el proceso electoral 2020. Las elecciones son en febrero, ¿verdad? Sí, en febrero. Y tenemos ahora en julio que hablar de las alianzas, de las cuotas, de las reservas y en octubre tenemos un proceso ya de convención. Sí, las primarias. Inclusive, aunque ustedes decidan que fuera en forma de, que no sea de primarias abiertas o cerradas, sino de, ¿cómo se llama? Votación interna. Sí, primarias. No, pero tienen que hacerlo, ellos lo van a hacer por... Convención de... Sí, sí, de delegados. ¿Usted entiende que para usted optar de nuevo por la candidatura, por alcalde, usted podría estar en la cuota de la reserva del Partido Reformista, como usted es la actual y con esa gestión que todo el mundo reconoce que usted ha hecho? Y no tiene que someterse a ese proceso. Bueno, nosotros estamos dispuestos a ir al proceso interno, si así se... ¿Usted tiene 33 años, 34? No, ahora 30. Ok, entonces usted también puede estar... Usted puede estar como en la reserva y en la cuota de la juventud. Así es. ¿Usted no tiene que ir a convención? Pero no nos estamos enfocando en ir por la cuota de la juventud, porque nosotros logramos salir electo alcalde antes de que existiera la cuota de la juventud. O sea, estamos... Ahora sería más fácil. ¿En qué año? En el año 2016. No estaba la ley de partido. Bueno, pero ayuda al partido a llenar esa cuota, que es obligatorio. Claro, pero lo que te digo es que no nos gustaría, como se diría popularmente, pues recostarnos de eso. Estamos dispuestos a que si hay que hacer una primaria... Usted lo que no puede es ir a primaria. Usted lo que tiene que decir es, por cuando ustedes quieran, yo voy a salir a la alcaldía. Por la vía que decidan. Hay otros precandidatos del partido que quieren la candidatura. Usted también va a ganar por forfí. No tenemos. Lo que sucede es que cuando nosotros asumimos la candidatura a la alcaldía por el Partido Reformista, el Partido Reformista se encontraba en un mal momento, en Ato Mayor. Tenía más de 14 años que no tenía una plaza electiva. O sea, no existían prácticamente los organismos de dirección política. Entonces, cuando nosotros lo asumimos, es que el partido recupera la alcaldía municipal, que tenía, como te comentaba, más de 14 años fuera del poder municipal. Y hemos armado toda una estructura, hemos realizado y dado los pasos necesarios para que el partido, el día de hoy, sea la primera fuerza política en ese municipio. Pero mire una cosa. ¿Y cómo se puede llegar a conseguir, con 27 años aproximadamente, una candidatura de esa naturaleza en una provincia como Ato Mayor, donde yo creo que el PLD tiene una fuerza importante? Claro. ¿Y cómo usted logró esa hazaña? Porque es una hazaña. Claro. Y no solo una fuerza importante. Tienen casi todas las autoridades. O sea, es una provincia donde el Partido de Liberación Dominicana, en el pasado torneo electoral, obtuvo el mayor porcentaje a nivel nacional. ¿Y entonces cómo se explica eso? Bueno, es una situación que, debo decirte, mira, Ato Mayor estaba entrampado entre dos figuras políticas en torno a la alcaldía que se disputaban la posición. Ellos, cuatro años uno, él salía, que no lograba reelegirse y volvía el otro. Ese otro volvía luego. ¿Ellos estaban en eso? ¿Era un turno? Era un turno, algo que sé. ¿Cuáles eran los dos? Era uno del PLD, uno del PRD. ¿Te puede decir los nombres? Bueno, claro, estaba Amado de la Cruz, es el nombre, por el PLD. Y estaba el doctor Crustineo por el PRD. Ok. Entonces ellos estaban en eso. Entras tú, voy yo, voy yo. Ninguno pudo obtener una relación consecutiva. Ok. Entonces se turneaban. Sí. Ya la población estaba saturada. Cansada, cansada. Claro, cuando entramos al ruedo, la población dijo, bueno, tenemos otra vez los mismos y tenemos esta posibilidad. Vamos a probar. Lo difícil fue que la gente entendiera, porque que entendiera que aún siendo joven, tú tenías la capacidad para poder dirigir el municipio, porque esa era la retranca que ellos ponían. El reto. Decían, él tiene buenas intenciones, pero es que es un muchacho. Mucho joven, muchacho joven. Y me pusieron de apodo el muchachito y todo era, se olvidaron de mi nombre y todo era, no, porque el muchachito, el muchachito. Bueno, empezamos a hacer el trabajo con los estudiantes. Yo visitaba las escuelas. Bueno, vamos a buscar los muchachos. Y ahora que se preparen, que los muchachitos de menos de 45 años son el 70 o el 65. Exactamente. Entonces, yo iba a las escuelas, impartía charlas en los liceos, en el bachillerato, y todos se burlaban y decían, ¿qué busquen las escuelas? El voto están en la calle. Y no entendía que esos jóvenes todos. Iban a votar. Claro, iban a votar, son primeros votantes. Entonces, empezamos a hacer el trabajo. Y yo creo que dio resultado. La gente lo entendió. No voy a estrategiar. Claro, la gente lo entendió, lo asimiló y el resultado está ahí. El alcalde, en la historia de Tomayori, que quedará plasmado en la historia como el que más votos ha obtenido. Qué bien. 15,800 votos obtuvimos. Y el alcalde. El mucho voto, alcalde. Claro. Y el que mayor diferencia de votos ha tenido con un contrincante. Porque anteriormente ganaban por diferencia de 100 votos, 16 votos. ¿Usted fue 2,000 votos? ¿Por cuántos votos? Por encima de los 3,500 votos. ¡Wow! Entonces, fue el más votado. El más joven, ¿verdad? Sí. El de más diferencia entre un candidato y otro. Así es. O sea, tiene tres... No, y quedaré plasmado en la historia porque ahora al segregar los distritos, al quitarlos, que ya no pertenecen a los municipios, ya no hay forma de que un candidato pueda obtener esa cantidad nuevamente. Porque ahora los votos solo son del municipio. Usted sabe que si esa historia es así, yo le voy a decir algo. Sí. Yo no estoy de atomayor, ni voten de atomayor. Pero si usted va ahora por la reelección. Sí. Usted tiene un reto grande. Claro. Porque ya... Pero es mejor ahora. Bueno, es mejor si ha hecho un buen trabajo. Claro, sí. Claro. Porque ya no es el muchachito, ya es el alcalde. Sí. Con una gestión de cuatro años que la gente va a saber si fue buena o fue buena. Claro, pero es que los hechos están ahí y no una gestión de cuatro años. Es una gestión de tres años y ocho meses. Sí, sí, porque la van a cortar por la construcción. Porque recuerde que ahora, Michel, es recortado el periodo para estos alcaldes. ¿Y cuándo entraríamos, ejemplo? ¿Cuándo entra ese alcalde que se elige en febrero? Sí, va a entregar el 24 de abril. El 24 de abril es el día de los ayuntamientos, porque fue donde se fundó el primer ayuntamiento en el Nuevo Mundo, que es la Isabela. En honor a eso, pues el 24 de abril es el día de los ayuntamientos. Y tú vas a ganar o a perder las elecciones el febrero y tendrás que entregar la toma de posesión, será el 24 de abril. Perfecto. Donde se van a cumplir con esa actitud, tres años y ocho meses de gestión. Ok. Mire, una pregunta, señor Vega. Ahora, a raíz de la ley de partido y de la ley del régimen electoral, ha habido muchos cambios. Y esto, hay un cambio que le va a afectar a usted. No sé si le va a perjudicar o le va a beneficiar. O sea, los regidores ahora arrastran al alcalde, ¿no es? Sí, así es. Entonces, yo quiero que usted me diga, ¿cómo eso le afecta o le beneficia? ¿Con qué usted está de acuerdo? Bueno, debo decirte que si beneficio es, a todos los alcaldes le beneficia eso, porque históricamente el alcalde era quien arrastraba a los regidores. Exacto. Pero eso tenía sus inconvenientes, porque todo el mundo buscaba las posiciones principales. Se movían en las estructuras partidarias aquí en la ciudad de Santo Domingo, y todo el mundo quería ser regidor 1, 2, 3, porque aunque tú perdieras, él salía electo. Sí. Entonces, ya llegó la hora, muchos alcaldes están celebrando, de que ahora corresponde a los regidores buscarle los votos al alcalde. Sí. Porque los votos que yo busque de manera particular se me suman a mí solo. Solo. Ahora, los votos que ellos busquen se le va a computar a ellos y a mí. A ellos y al alcalde. También. Entonces, es la especie, lo que se le quitó a los senadores y diputados en algunas provincias, entonces ahora corresponde a los alcaldes. Y debiera ser 5 niveles de votación. Sí. Entonces, nosotros estamos, mira que eso me beneficia, pero nosotros estamos en contra del voto de arrastre entre regidor y alcalde. Ok. ¿Por qué? Porque si tenemos un discurso de que estamos en contra del voto de arrastre de senador y diputado, ¿por qué para ellos es malo y para mí tiene que ser bueno? Eso sería un discurso de doble moral. Así es. Entonces, yo creo que la población tiene que tener el derecho a elegir un regidor de un partido, un alcalde de otro partido. Claro. Y es pluralidad. Porque ese voto de arrastre los está limitando. Tú tienes que votar por el regidor de un partido y no te guste ese alcalde y lo vas a arrastrar. En el Tribunal Constitucional se dice, en la calle hay especulación de que o va a decir, hay que ejecutar los cuatro niveles de votación que establece la ley electoral nueva y no va a pronunciarse en torno a los regidores. O que va a ser inconstitucional esa parte de la ley electoral y nos vamos a ir al voto directo y vamos a decir que hay que ir en este proceso, se va con arrastre general a 32 provincias como estaba y que entonces en la modificación a la ley electoral hay que poner cinco niveles de votaciones, si se quiere eliminar el arrastre y hacer voto directo, en donde se incluya los regidores. Claro, pero recuerda que el Tribunal Constitucional cuando emite una sentencia, lo que es para uno aplica para todos. Si tú eliminas el voto de arrastre porque es inconstitucional para senadores y diputados, de manera implícita tú lo estás haciendo también para los regidores y los alcaldes. ¿Me explico? Es cuestión de que cuando se obtenga esa sentencia, tú nada más tienes que someter un recurso diciendo mira, este es el mismo caso y ya tú te expresaste sobre eso. Y el Tribunal también va a hacer referencia a que es inconstitucional. Entonces, es un asunto de que la población puede elegir en las próximas elecciones y que tengamos un arco iris, que tú puedas decir, tengo un alcalde reformista, tengo un regidor del PRD, del PRM, que puedan salir diferentes, pero no que tú tengas que imponerle a la población que hay que votar por un regidor de la boleta tuya y que encima de todo, de manera indirecta, tú estás votando por el alcalde si no te gusta también. Entonces, eso es una limitante a la población. La población tiene que elegir si me gusta un diputado de allí, un senador de allí, un regidor de allí, un alcalde de allí. Estamos de acuerdo. ¿Y Kike va a ser candidato a la presidencia del partido? Es lo que estamos promoviendo. ¿Y si te dice que no? ¿Que lo quiere? Bueno, pero acuérdate que Balaguer decía que uno no aspira, a uno lo aspira. Él tiene que saber que hasta ahora mismo es la figura con la que contamos. ¿Usted lo que está diciendo es que Danilo va? Yo no, yo estoy diciendo que Kike debería ir. No, 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 que Balaguer decía que uno lo aspira. Yo estoy diciendo que Kike debería ir. Claro. Entonces, las autoridades de Atomayor, las autoridades, diríamos, la estructura, usted siente, usted como diríamos como profesional serio, vamos a decir así, que su gestión está bien valorada. Bueno, es que hemos hecho en dos años y nueve meses lo que otros no pudieron hacer en diez. Lo que nunca hacía ellos, ¿no? Entonces, iniciamos, por ejemplo, y te menciono rápidamente, por asuntos de tiempo, la remodelación completa del cementerio municipal. Eso es importante. En cualquier sitio. Cementerio único en el país, que la parte frontal, en vez de ser esa parte fúnebre que anteriormente tenía los cementerios, el nuestro tiene murales, pintados de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, incluso, y las vías de acceso al cementerio como tal, también la mejoramos. Entonces, tenemos la escuela vocacional, la remodelación al ayuntamiento municipal, que ahora es un palacio-museo municipal, certificado por el Ministerio de Cultura, donde el ciudadano conoce la historia de Ato Mayor desde su fundación en 1520 hasta la actualidad, que tenemos allí, lo presentamos en el ayuntamiento. El segundo nivel completo es una sala de exhibición. Todas las paredes son murales, también, que lo hicimos en el ayuntamiento municipal. Hemos trabajado con la iglesia católica y la construcción de iglesias, que eso es muy difícil lo hagan los ayuntamientos municipales. Hemos trabajado en la construcción de puentes para conectar comunidades. Hemos trabajado en la construcción de aceras y contenes, en la construcción de badenes a cielo abierto para mejorar el tránsito de la ciudad, en la adquisición de camiones, recolectores de basura. ¿Usted tiene un contrato de recogida de basura o lo va a hacer usted? No, no, no hay forma. Por la cantidad de recursos que recibimos, que es muy poca, estamos por encima de 6 millones 385 mil pesos. ¿Eso incluye lo que es? Sí, esa es la misma cantidad de hace 15 años. ¿Eso es lo que le pagan a ustedes, pero ustedes no tienen ingresos adicionales por los letreros? No, es que en los municipios ese entramado es muy difícil ejecutarlo. En los pueblos, tú sabes que todos somos familia. Es una sola familia desprendida. Entonces, la población no tiene esa cultura del pago de arbitrios. Entonces, nosotros tampoco tenemos los medios coercitivos para cobrarlo. ¿Uno, letreros y las construcciones? No, no están cobrando. Me escucho. Es que no suceden igual, por ejemplo, en los pueblos no se hacen megaconstrucciones. Una construcción, vamos a suponer un pozo, podemos decir, filtrante, paga 4 mil pesos en un municipio. Una construcción de un complejo de apartamentos, lo que te paga en un municipio son 24 mil pesos. Cuando aquí en la ciudad te tienen que pagar un millón, dos millones, tres. O sea, no son recursos. Ahí vamos a los pueblos. Bueno, pero eso es lo que andamos buscando, la inversión. De que ciudadanos nos visiten y crean en eso. ¿Y la basura? ¿La gente la paga? La basura no se paga. No se paga. Porque tampoco hay... Ese es uno de los factores que nosotros planteamos. Pero hay que trabajar... Aunque eso es molestoso, aunque eso es molestoso, hay que trabajar en crear la cultura y cobrarle a la gente. Seguro. Claro. Te cobro la basura y te doy un servicio adecuado más que el dinero. Claro. Claro. Eso es lo que la población no entiende. La población entiende que como el Estado dominicano hace una transferencia mensual de recursos, ellos dicen, el Estado te está dando dinero para que tú recojas la basura, ¿por qué tengo yo que pagarla? Ah, carajo. Pero no solo eso. La basura es el único servicio que no se puede suspender. No. El agua te la cortan, la luz te la quitan y la basura que tú haces. Exacto. Se pudre en la calle. Tiene que necesariamente recogerla. Eso es serio. Entonces nosotros hemos planteado incluso... Aunque me dicen a mí que hay gente muy limpia en Atomayor, limpian su frente y sacan su basura. Todavía tenemos esa cultura porque es un pueblo de gente buena, noble, trabajadora. Pero aún existe... Pero no pagan la basura. Bueno, porque es que es la cultura que no existe. Por ejemplo, Atomayor es la primera provincia 24 horas. El primer municipio 24 horas del país. ¿Completo? De energía eléctrica, claro. La energía tiene... O sea, que la gente no se roba la luz. No, por eso mismo, porque pagan. Por eso estamos dentro de eso. ¿Y dónde viene esa ley? Entonces esa cultura, para llegar ahí, se tuvieron que tomar medidas drásticas. Entonces en el caso de la... Recuerda que eso es una empresa nacional. Pero en el caso de uno de los locales... ¿Se puede hacer un contrato con el de este para que le cobren la basura? Nosotros hemos planteado eso. Incluso en una oportunidad que tuvimos de conversar con el presidente de la República... No lo reeligen, pero le cobra la basura. Sí, porque es molestoso eso. Oye, en una oportunidad que tuvimos de conversar con el presidente, le dijimos que él tenía la facultad para instruir a las sedes y a través de la misma sede, para que los cobros de la basura se le adhieran a la factura de la tarifa eléctrica. Que se le impusiera... Que nosotros utilizáramos el mismo catastro que tienen esas empresas distribuidoras de electricidad. Ellos tienen un levantamiento casa por casa. Donde hay un contador va a llegar una factura. Esa factura lo vamos a hacer en tipo A, B y C. Las viviendas, hay viviendas que te deben de pagar 50 pesos, otras 100, otros 500, dependiendo. Pero ya tú te imaginarás lo que sucedió. Las mismas sedes se quejaron que no, porque la gente le da brega pagar la factura eléctrica. Imagínense ahora que tengo una coletilla debajo, digo que tanto por la basura. Entonces le dijimos, si no se puede con las sedes, vamos a hacerlo con el agua, con el agua. Yo le digo una cosa. Nosotros cuando vimos que el presidente habló de impulsar la alianza público-privada. Sí, la APP. Y la experiencia que ha tenido en la República Dominicana la tesorería de la seguridad social, como cajero del sistema de seguridad social, no es... Y que ya hoy está en República Dominicana muy bien establecido que las sedes son del gobierno, el agua del gobierno, la basura son de los ayuntamientos. Yo no veo más la propuesta de que se impulse la iniciativa de que se abra una tesorería de la seguridad social, una tesorería, pero no de la seguridad social, sino de todo lo que son los servicios dominicanos. Y que ahí usted pague el agua, la luz, el teléfono. Porque usted sabe por qué el gobierno no quiere hacer eso. El teléfono, la basura y todo. Porque cuando ese golpe llega más alto de la factura, que dice Ede Sur o Ede Este en su caso, y esa factura le llega a usted de 500 pesos más porque le pusieron la basura, el inconsciente de la gente se lo pega a quien factura, a quien cobra. O sea, ahí subió la luz otra vez. Sin embargo, si crean un instrumento de cobro común, inclusive hasta que la gente saque su contrato, como si fueran las oficinas comerciales, de todo eso, se resuelve el problema, pero que corten en común. Porque el cusco es el corte para el pago. Sí, sí, sí. Claro. Pero yo he planteado que la misma ley municipal, la 176-07, lo expresa. Con el asunto del cobro, mira una medida drástica, por ejemplo, para la ciudadanía. La ley prevé que tú puedas colocar a la persona en los buró de crédito por la factura de la basura. Pero ¿cómo haces tú eso? ¿Con qué fuerza puedes tú incluir a una persona que debe la basura en un buró de crédito? Aquí lo ponen. Claro. Pero imagínate tú en municipios pequeños. Hay otros municipios de mayor cuantía que lo que tienen es una empresa privada que se encarga del cobro y todo eso. Pero eso ha sido tormentoso y le ha costado oposiciones a algunos alcaldes. Porque cuando esas empresas entran, no tienen que ver con que... Tú sabes que los pueblos se utilizan, me llama el alcalde, mire, me están cobrando esto. Y tú tienes que decirle, no, yo no sé de eso. Esa es la empresa. Es lo que te digo, somos todos familia. Entonces, eso es una situación un tanto delicada. ¿Apoya usted una alianza de nuevo con el Partido Reformista en este proceso, con el Partido Revolucionario Modelo en algún nivel? Al Partido Reformista le conviene ir solo, en el plano municipal. Yo entiendo que le conviene demostrar su capacidad. Tiene mucha gente que tiene interés de participar, que se le ha negado la oportunidad en procesos anteriores, producto de eso mismo, de que nos concentramos en que aquel partido quiere ir con nosotros porque entiende que podemos ayudarlo. Entonces, limitamos a los nuestros. Y siempre sale beneficiado el que terminamos ayudando. Entonces, yo creo que en esta ocasión el Partido Reformista con eso tiene que abrir los ojos. Porque ¿para quién estamos trabajando? Estamos trabajando para el crecimiento nuestro, para ayudar a que los demás crezcan, como en efecto pasó en el pasado proceso electoral. Entonces, es una situación que debe ser tratada a lo interno y analizarlo bien, esa postura que pueda tomar el Partido Reformista. Tanto si lo va a hacer para este lado, para aquel lado, es en qué vamos a crecer. Porque no es obtener la cantidad de votos para seguir siendo un partido reconocido del sistema electoral. Lo que queremos es tener posiciones. Posicionamiento. Porque para eso es la política, es para obtener mandos de poder. Porque eso es lo que dice de un partido, cuántos alcaldes tiene, cuántos diputados tiene, cuántos senadores. Así es. Esa es la situación. Mire, señor alcalde, yo quiero aprovechar ahora, ya casi estamos terminando el programa, para agradecerle algo que usted ha hecho en Alto Mayor. Un gesto particular. Yo soy presidente de la Cruz Roja Dominicana en el Instituto Nacional, miembro de su Consejo Nacional, y quiero dar las gracias en nombre de todos los crujistas, porque usted nos cedió un solar de aproximadamente 300 metros cuadrados en Alto Mayor, en la zona céntrica o metropolitana, vamos a decir así, para que se construya el comité de la Cruz Roja Dominicana en Alto Mayor. Y eso merece un reconocimiento. No, y agradecerle a ustedes porque nos hicieron parte de la Cruz Roja de manera honorífica. Y a usted voluntario, voluntario. Que estuvo acompañándonos en una celebración que hicimos, expresó esa inquietud, y pusimos en marcha ese trabajo para que la Cruz Roja pueda tener su título, donde puede edificar su nueva estación de Cruz Roja. Justamente estará en el lugar donde se encuentra, al lado de la Escuela de Música, una escuela de grandes músicos donde estudió Anthony Río, Yuli Mateo Rasputín. O sea, ahí está, a escasos metros del parque municipal, que creo que sería el único municipio donde la Cruz Roja está tan céntrica, sería en Alto Mayor del Rey. Bueno, vamos a felicitar al doctor Enrique Marciena, ¿verdad? Claro que sí, mis saludos para el doctor, de los más apreciados por nosotros. Así es que, y la Cruz Roja ha hecho muchas cosas en Alto Mayor, ¿eh? Claro, siempre ha estado ahí en mano. ¿Usted recuerda, en una vez de los catástrofes atmosféricas, hicimos un proyecto habitacional, con fondos de Cruz Roja Internacional, creo que era el Cruz Roja Española, no me acuerdo exactamente. Sí, y es el primer organismo, debo decir, ahora están los demás que han tomado fuerza, pero podríamos decir que es el primer organismo que siempre ha estado, al lado de la gente, en los momentos más difíciles. Así es, así es. Claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, realmente, a mí personalmente me encanta ver gente joven, preparada. A mí me fascina eso. Sí. A mí me fascina. Yo pienso en mis hijos, pienso en mis hijos. Sí, exactamente, y que sobre todo están interesados por el bienestar, no solamente de ellos y su crecimiento, sino en la población. Yo creo que nosotros seríamos un mejor país si dejáramos esas ideas, esa idiosincrasia de que el gobierno que es bueno es el que me beneficia, sino el beneficiar a la población, al pueblo y a la República Dominicana. Y me da esa sensación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Le damos a Odalis Vega, presidente de la Juventud Reformista y alcalde de Ato Mayor. Muchísimas gracias. A usted no te gusta que te interrumpa al final, de verdad que no te gusta, pero yo espero que usted se pueda reelegir. Amén, que yo le escuche. No, no, eso no se interrumpir, eso no se interrumpir. Es el deseo porque justamente... Cuando usted quiera vuelva aquí, porque yo estoy un abanderado, como dice ella, de la juventud. Gracias. Y yo, la juventud que progresa y más en funciones tan importantes... Que se prepara. Que se prepare. Competir en buena lisa con líderes de mucha tradición ahí, o sea, eso merece... No, y que haya tenido las ganas y la voluntad de a los 27 años, o 26, cuando comenzó su idea y su proyecto, de querer dirigir ese gobierno chiquito, que son las alcaldías. Sí, el gobierno municipal. Exactamente. Y que haya dicho, no, yo voy a dejar de hacer y de salir por la noche, y bla, 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 voy a hacer este proyecto. Ahí demuestra, ahí demuestra la voluntad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Éxito, éxito.